El Partido de la Paz No te mueras nunca, Cacho, eh. Yo soy Nicolás, soy el super golero del equipo uruguayo, Último Charrugas, como me ven, soy el titular indiscutido ya que hay uno solo. Es un poco de espectro que tiene que es gay. Vení, 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 vení. Este es un colombiano que trajimos, no sirve para nada, es el rogadicto. Es el rogadicto, es el rogadicto. Salgo, salgo. Hola, yo soy Nicolás. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Se asó el. Se asó el en vez de hacer los asados. Está demasiado quemado para salir. Se asó el en vez de hacer los asados. ¡Uruguay, carajo! ¡Qué rico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estás de contagia! ¡Sí! ¡Hemos parado la música! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Si un vez se manifiesta! ¡Vamos! ¡Y ahora nos estamos matando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! y entonces sale con la suya, tengo el 7 y fíjate que no podemos hacer mejor que los grandes, que los profesionales no podemos hacer mejor 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 que los profesionales Gracias por ver el video.